¡Ay, esas cosas están armadas! No puedo dejar que me vean. ¡Ay, no! Buenas noches. ¡Ay, esto sería genial! Si fuera menos aterrador. Patrullando al sector, despegado. Bien, ignórame. Soy invisible. Bien, estoy a salvo. Eso fue intenso. ¡Hola, mamá! Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí, casi llego. Miles, no tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, y elegí esto antes que más terapia. Es lo que me ayudó. El tipo dijo que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Bien, lo siento. ¡Mamá! ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño. Te amo mucho. Superaremos esto, ¿sí? Debo irme. Te llamo camino a casa. Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola, Miles. Hola, Pete. Oye, siento llegar tarde. Oh, no, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien. ¿En qué puedo ayudar? Podrías comenzar por conocer el lugar, conocer a la gente. ¿Sabes? Todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. Señor Hodges es inofensivo. No muerde. Mucho. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas qué diablos es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes el bloque de construcción de los protones, neutrones, sadrones. Subatómica. Sirvió. Buena, chico. Ah, pedazo de chatarra. Ah, mierda. Esta maldita cosa. ¿Le importa si reviso? ¿Qué? Ah, en la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos cuando... ¿CRT qué? No, no, no. Basta con darle un par de golpes y funciona. O quizá el cable esté suelto. Muy bien, pues. Adelante, ¿eh? Don, sábelo todo. Por favor, adelante. Continúan llegando tributos para el oficial Jefferson Davis, el héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento... ...tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño. Dame más. Héroe. No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Ernie. Veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí, sí. Gracias. Oye, chico, siento lo de... ...tu padre. Vamos, Miles. Veamos si mi tía necesita ayuda. Oye, May. Me tengo que ir, pero... ...te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal, lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi mediodía. Sable debe estar trasladando al Dr. Michaels. Debo llegar a Bower y encontrarlo. Nuestras computadoras son anticuadas. Ah, genial. Quizá pueda ayudar a optimizar su rendimiento. ¿En serio? Eso sería fantástico. Muchas gracias. Peter, ten cuidado. Miles me dijo que las patrullas de Sable son muy estrictas. Ah, ¿está bien si llego tarde los jueves? Es cuando se reúne el club de robótica. Por supuesto. Tu educación es primero. May me contó lo de tus padres y el tío Ben. Siento haberte molestado en el funeral. Todo bien, Miles. Oye, si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. ¿Qué pasa? Así que miré a Sandman y le dije, esto es un refugio. No hay nada que robar. Fuera de aquí. Y se fue. Vaya, increíble. Tiene historias muy buenas, señora P. Pete, no despotriques contra los de Sable. Mira que no juegan. Tendré cuidado. La gente no se da cuenta de cuántos niños no tienen hogar. Uno de cada 30. Y casi ningún refugio está equipado para cuidarlos. Les advertí sobre los Illuminati, pero nadie quiso escucharme. ¡Tendré cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Yuri! Voy hacia Bowery para que Michaels llegue a su nuevo refugio. Ya sabes, a salvo. Yo no haría eso. Silver Sable dejó claro que no eres bienvenido. Sí, bueno, ¿qué hará? ¿Dispararme? Honestamente, creo que 50 y 50. Ah, bien. Pasaré por el vecindario, pero no muy cerca. Por si acaso. Llegué a Bowery, pero... Bien, quiero sinceridad. Si el aliento del diablo se desata en la ciudad, ¿cuál sería el peor desenlace? Ya sabes, pandemia, el fin del mundo, esas cosas. Ay, ¿por qué pregunté? ¿Estamos listos, Dr. Michaels? ¿Eso es aliento del diablo? Se llama GR-27, no... Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué diablos es eso? ¡Enemigos! ¡Asegura el paquete! ¡Asegura el paquete! ¡Asegura el paquete! Bienvenido a bordo, Dr. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos! Sí, seguro que sí. Yuri, estoy siguiendo a Martin Lee. Tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Entendido. Más unidad del pan en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. Así puede obligarlo a producir más aliento del diablo. Debo detener a ese camión. O tanque, o lo que sea. Somos Table International. Tenemos autorización para usar fuerza letal. No habrá más advertencias. ¡Oh, no! ¡Hay un arma biológica adentro! Unidades. ¡Abran fuego! ¡Cielos! ¿Por qué de pronto hay misiles por todos lados? ¡Spiderman! ¡Aquí! ¡Está mi perro en esta operación! Lo siento, pero no apoyo la operación. Misiles en Manhattan. Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por Lee. ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Oigan, no disparen! ¿Podemos terminar? Tengo una cita con tu jefe. ¡Objetivo perdido, ultra ubicado! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y destruirá a todos los pecadores! ¡Perdona! ¡Li! ¡Entrégalo! ¡Líquido de freno! ¿Cuál es tu situación? ¿Capturaste a alguien? ¡Estoy en eso! ¡La araña es astuta! ¡Más rápido! ¡En vista a todo! ¡Tomaré esto! ¿Qué me estás haciendo? ¡Te doy una nueva perspectiva! ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan... cierta persuasión. Te he estado observando. Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento, pero nunca llegaste donde estabas. ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que lo salvara. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarlo. Un gesto inútil a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento, escabulléndose como una rata? Sabía lo que pasaría, y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad, que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. ¡Ponte la máscara y únete a nosotros! ¡Gracias, pero no! ¡De una forma u otra, te unirás a mí! ¡Oh, no! ¡Todas esas almas perdidas, víctimas inocentes que no pudiste salvar! ¡Martín! ¡Su sangre está en tus manos! ¡Puedes detener a Osmo! ¡Tienes mucha fuerza! ¡Puedo darte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las alcantarillas y no hiciste nada! ¡No puedo salvar a todos! ¡Es un simple intercambio! ¡Una vida con una ciudad de almas! ¡Puedes! ¡Puedes a Osborne mientras él se sienta en su torre de madfield! ¡No es real! ¡No es real! ¡Tu verdadera fuerza! ¡Suscríbete! ¡Arrodíllate ante mí! Te quitaré la máscara y mostraré quién eres. Las sombras se postran ante mí y yo les daré fuerza. ¿La máscara? ¿Qué? ¡Debo destruir la máscara! ¡No te dejaré en las tinieblas, Martin! Te someterás a mí y perderás la cultura. ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Tidescoya! ¡Supuesto superhéroe! ¿Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras? ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Estaba bajo tu protección! ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. Yuri, dime que hay pistas para la ubicación de Martin Lee. Tenemos la grabación de un chico en un café. Parece que subió a un sedán negro luego del choque. Sedán negro. Genial. Déjame terminar. Tenemos una placa parcial y encontramos un sedán negro cuya placa coincide en un estacionamiento cerca de Canal y Hudson. Eres una buena policía, Yuri. Allá voy. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Esto funciona? ¿Doctor Michaels? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Sable. Escucha. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvida la reelección. Sería juzgado en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí, totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta hacer lo correcto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores.